El Chavo del Ocho es un programa de los años 70 que ha sido muy querido por el público de México y toda Latinoamérica. También tuvo su momento de gloria en España, donde en los 90 se repuso y fue descubierto por público de todas las edades. La historia fue creada y protagonizada por el fallecido Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien por muchos años interpretó a un niño huérfano que vivía en una vecindad. El primer capítulo de El Chavo del Ocho fue en realidad un sketch de la serie Chespirito y se emitió el 20 de junio de 1971. El programa se llamaba El Chavo del Ocho porque inicialmente se transmitía por el canal Ocho, pero después cuando cambió a un canal más importante, Chespirito, tuvo que buscar una excusa para el Ocho, así que inventó que el personaje vivía en el departamento número 8 y es que, aunque muchos piensan que El Chavo vivía en su icónico barril, este solo era un escondite. Cierto es que jamás se vio en pantalla su departamento ni la persona con la que supuestamente vivía, el personaje de Angelines Fernández, Doña Clotilde, la bruja del 71, se llamó así debido a que su relación laboral con Gómez Bolaños comenzó en 1971. Fue así como se eligió ese número para su departamento, aunque se ha dicho que el nombre del Chavo es Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi, ese dato nunca llegó a ser confirmado. De hecho, nadie sabe en realidad su nombre pues cada vez que el personaje iba a decirlo, lo interrumpían, aunque El Chavo adoraba las tortas de jamón. Apenas lo vimos comiéndolas en dos episodios, Roberto Gómez Bolaños, El Chavo, Ramón Valdés, Don Ramón, Carlos Villagrán Kiko, María Antonieta de las Nieves, Chilindrina, Florinda Meza, Doña Florinda, Rubén Aguirre, el profesor Girafales, Angelines Fernández, Doña Clotilde y Edgar Vivar, el señor Barriga, nunca actuaron con apuntador. Una vez, en una gira del elenco, un niño humilde se le acercó a Gómez Bolaños y le dio todo su dinero para que pudiera comprarse una torta de jamón. El actor, conmovido, aceptó las monedas para no romperle la ilusión al pequeño. En una visita que hizo en Perú durante el 2008, Gómez Bolaños reveló que había pensado en un trágico final para su personaje, que muriera atropellado tratando de salvar a otro niño. Pero su hija psicóloga le aconsejó no hacerlo, porque podía provocar traumas en el público infantil. El personaje de Don Ramón tuvo muchos oficios a lo largo de la historia, entre ellos vendedor de churros, globero, ropabejero, peluquero, carpintero, boxeador, lechero, fotógrafo, pintor, zapatero, músico y torero. Héctor Bonilla, Angélica María y Rogelio Guerra fueron algunos de los actores famosos que salieron en El Chavo del Ocho. Ecuador fue el primer país de Sudamérica donde se transmitió por televisión fuera de México. Al principio el Chavo lloraba de forma distinta, pero luego ya hizo su clásico pipi pipi pipi. En 1971, Chespirito le dijo a Carlos Villagrán que escogiera un traje de niño porque iba a hacer el personaje de Kiko y el actor encontró el traje de marinerito. Pero como no quería parecerse a Chabelo, se puso una gorrita, los cachetes inflados de Kiko o Carlos Villagrán eran naturales. El actor no usaba ningún tipo de relleno o prótesis, solo llenaba sus mejillas de aire y hablaba al mismo tiempo. En los primeros episodios solo salían cuatro personajes. El Chavo, Kiko, Calachilindrina y Don Ramón. El Chavo del Ocho tuvo éxito aproximadamente en 90 países. Rusia, Italia, China, Corea, Japón, Tailandia, Marruecos, Grecia, Angola e India, entre otros. De hecho, esta comedia fue doblada a más de 50 idiomas como italiano, portugués, japonés, francés, chino, alemán e inglés. Chespirito fue de los primeros en usar la pantalla verde chroma key, para, por ejemplo, clonar a un mismo actor cuando salía el señor Barriga y su hijo Ñoño o el chapulín colorado y el Chavo. O cambiar el fondo de alguna escena para que un personaje volara o se viera más pequeño. A él a Chilindrina la llamaron así porque sus pecas la hacían parecerse a una pieza de pan mexicano que está espolvoreado con azúcar y que aparenta tener pecas. Se sabe que la mamá de María Antonieta de las Nieves, Ella Chilindrina, fue quien se encargó de realizar los vestidos al personaje interpretado por su hija. El exjugador de fútbol Pele llamó a Gómez Bolaños para proponerle hacer la película de El Chavo del Ocho, pero el actor no quiso llevar este personaje al cine. Al principio, la voz de Ella Popis, Florinda Meza, era gangosa, pero luego un hombre le dijo a Gómez Bolaños que su hijo tenía ese problema y otros niños se burlaban de él. Así, Ella Popis no salió durante un tiempo y después volvió reinventada y hablando normal. Según contó Rubén Aguirre, la idea del famoso Taratea que decía el profesor Jirafales surgió de un maestro de su infancia llamado Celayo Rodríguez que se enojaba de esa manera. El programa, según han reportado varios medios, fue visto en promedio por 350 millones de personas a la semana, aunque la serie culminó en 1980. El último sketch se emitió durante un segmento del programa, Chespirito, el 12 de junio de 1992. El primer fin de semana de agosto de 2020 se dio a conocer la noticia de que todos los programas de El Chavo del Ocho, que aún eran transmitidos en 20 países, dejarían de ser emitidos debido a una disputa entre la cadena Televisa, dueña de los derechos del programa, y la familia Gómez Bolaños, propietaria de los derechos de explotación comercial de los personajes. El hijo del actor expresó a través de un tuit que esperaba que el problema se solucionara pronto y el legado de su padre volviera a la pantalla chica. El hijo del actor expresó a través de su padre volviera a través de su padre volviera a través de su padre. El hijo del actor expresó a través de su padre volviera a través de su padre. El hijo del actor expresó a través de su padre volviera 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 a través de su padre volv